Es que ellos creen que lo saben todo. No toman en cuenta nuestros años de experiencia y tampoco todo lo que ya hemos vivido. Necesitan entender que a sus mayores los deben escuchar. Pero nos ignoran. Por eso tienen problemas. Pero ¿sabes qué? Te aseguro. ¿Qué necesitarán? Ayuda, pero ya no estaré ahí para ellos. Ya no hay Kumali. ¿Qué no ves lo que haces? Ahora mi boca arde como mi alma. Ese maldito té está hirviéndose, Gidali. ¿Qué? ¿Ahora por qué me ves así? ¿Que no te fijas en lo que haces? ¿Tú crees que lo que hizo Homero es aceptable? ¿Está dispuesto a irse de la casa para seguir a su amor? Sé que aún es joven y que va a cometer errores, pero Halil y Melec, ¿qué piensan? Si en verdad se querían tanto, ¿por qué nos hicieron la vida miserable por más de 20 años? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Eh? ¿O qué ellos no han visto cuánto daño nos están haciendo? Actúan como si nada hubiese pasado. ¡Qué rápido olvidaron esos 20 años de sufrimiento! Ya Kumali, ¿de qué hablas? Ellos no tienen la culpa en esta ocasión, ¿entiende? Además recuerda cuánto daño nos hemos hecho tú y yo. Ya no puedo más con esto, Gidali. Ya no quiero sufrir. Sé lo que estoy diciendo muy bien y no cambiaré de opinión. Si me necesitan, lo siento. Pero de ahora en adelante no cuentan conmigo. ¿Ah, sí? ¿Tú te vas a rendir? Entonces, los dejarás hacer lo que ellos manden. Oye, ¿qué no entiendes? En mi casa no se respira la paz. Mi nieto, que es la persona más importante del mundo para mí, me ha traicionado Kumali. Mi corazón no soporta más sufrimiento. Me duele. Aunque si tu corazón todavía tiene fuerzas, entonces vuelve con tus hijos. La puerta es muy grande. Mírame, Kumali. Mi corazón no es fuerte. ¡Arde! Ya estoy viejo. Te necesito. No puedes dejar a tu amigo. Entiende que estoy derrotado y que ya no tengo fuerzas. Ya, Gidali, vete. Ve con ellos y date cuenta. Cuanto más puedes soportar. No me voy, Kumali. Yo no me iré. Te queda claro. En alguna ocasión yo te pedí que te fueras y te insulté. Te pedí que me dejaras solo con mi dolor. Y tú no te fuiste. Así que yo tampoco me iré. En ese entonces tus hijos te esperaban en casa, pero a mis hijos no les importó. Estoy tan furioso. Mejor lárgate antes de que reviente. Hazlo. Hazlo, Kumali. Hazlo. Enfádate y explota que se vaya toda tu ira. Hazlo. ¿Por qué me provocas? ¿Lo haces a propósito? Será mejor que ya cierres la boca. Ya no quiero que me saques de quicio, Gidali. Kumali, mírame. No has cambiado en lo absoluto. Hacías exactamente lo mismo cuando éramos jóvenes. Cuando te encontrabas en aprietos, desatabas tu ira conmigo. No se me ha olvidado. ¡Silencio! Te miento, Kumali. ¿Te miento? Cuando te encuentras enfadado, siempre reabres viejas heridas. Heridas que aún no se sanan. Y tú siempre has rechazado la ayuda. Incluso la mía. La mano que ves ante ti no es la mano de cualquiera, Kumali. Es mi mano. Es mi mano, Kumali. Mi mano. Este Kumali soy. Soy el mismo de siempre. Jamás he cambiado. Soy necio y terco. Y lo seguiré siendo. Ya no me importa nada. Porque nunca se me respeta. Así que lárgate de aquí o afrontarás las consecuencias. ¡Vete! Eres un maldito terco. No has cambiado. Te ahogarás en tu propio dolor. Pero seguramente es lo que quieres. Para ti todo el mundo está en tu contra.